¿Tenés un montón de ítems baratos y te gustaría cambiarlos por algo que te guste? Pues te presento CSG.Bet Una nueva página de intercambio de ítems que también cuenta con juegos clásicos de apuestas Cuenta con la famosísima ruleta Tendremos que elegir entre 3 colores El rojo y el negro nos darán 1x2 Y el amarillo nos dará 1x14 El típico crash en el cual iremos multiplicando nuestra apuesta Y tendremos que sacarla antes que crashe el multiplicador La verdad que un juego de alta tensión El coin flip Aquí podremos jugar contra la página entrando a las salas ya creadas O crear una nueva para nuestros amigos o contra otros usuarios También tendremos open case o apertura de caja misteriosa Aquí podremos abrir cajas de CSGO, TF2 o RAS Podremos sacar ítems de 500 dólares incluso en la más barata Y la tienda o el trade market Sin duda alguna el inventario del bot cuenta con una amplia cantidad de ítems Ya sea de CSGO, RAS, TF2, DOTA2 e incluso emoticones, wallpapers y cromos de Steam Así que si tenés muchos cromos te recomiendo cambiarlos en esta página por alguna skin que te guste Además si ponemos el nombre de trade.skin en nuestro nick de Steam Nos darán un porcentaje extra a la hora de hacer intercambios o depositar Además contaremos con una recompensa semanal dependiendo nuestro nivel Y si en la sección de Freecoins colocan MagoNike les dará dinero extra CSG.bet, una página muy segura y divertida Link en la descripción Y muy buenas bochenes, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal Yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO Así que si no se lo quieren perder, no se vayan del video Antes de empezar con los contratos Quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes ALTO LIKE Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal Para el primer contrato vamos a utilizar armas azules Y estas van a ser todas de la caja revolver Vamos a necesitar 4 armas en Factory New y 6 armas en Minimal Wear El valor de este contrato será de alrededor de 3 dólares Y se podría decir que la probabilidad de ganar o de quedarnos igual será de casi un 50% Y si te gustan los contratos baratos y rentables te dejaré aquí arriba una lista de videos que tenemos en el canal Para el segundo contrato vamos a necesitar armas moradas Y estas van a ser todas de la caja Broken Fang Vamos a utilizar 5 armas en Field Tested y 5 armas en Minimal Wear El valor de este contrato será de alrededor de 7 dólares con 50 Y las probabilidades de Profit serán superiores al 60% Este contrato tendrá la dificultad de que por ahí las armas moradas se nos dificulte un poco conseguir los float Pero este contrato sirve mucho para farmear dinero Palpitando al final del video quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes ALTO LIKE Y ahora sí, para este último contrato vamos a necesitar armas moradas Y estas van a ser 5 armas Minimal Wear de la caja Danger Zone 3 armas Field Tested de la caja Broken Fang Y 2 armas Field Tested de la caja Snake Bite El valor de este contrato será de alrededor de 7 dólares con 20 Y las probabilidades de Profit serán superiores al 40% Este es un contrato medio complicado Pero sin duda alguna sacaremos armas muy bonitas de la nueva caja y de la caja de Operación Broken Fang Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy Espero les haya gustado, espero les sirva Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video Chau chau Siempre andamos activos pa' los filos y pa' la gata Aparte de miles que me gasto con la banda más berraca Dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos pa' loro mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otras gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno